bueno este es mi coneja tiene 7 días que parió más que es primeriza y no sabe cómo alimentar a sus crías entonces hay dos opciones le puedes dar leche de gato con una jeringa e ir dándole poco a poco pero también tiene que tener nutrientes de la madre entonces tenemos que acomodar a la mamá así agárrala de este lado me voy a acostarla así ya que está acostada así del lado yo le quito las crías porque se las se estresan y se las pueden comer entonces yo no me di cuenta cuando parió y yo cuando me di cuenta tenía tenía ya todos muertos se los había comido ella entonces este aquí están sus chichis entonces lo que vamos a hacer es agarrar al conejito y darle de comer yo lo agarro y lo tengo en una cajita aquí está es el único que se logró entonces lo agarramos pero antes de agarrarlo tenemos que acariciar a la madre para que tengamos su aroma y no lo rechace porque ya si lo agarramos así este lo va a rechazar entonces no queremos que lo rechace y que vaya aprendiendo entonces lo agarramos y agarramos la cría y se la ponemos aquí yo solo te voy a ir buscan a la chichis como ven ya se paró la coneja pero la chichis se la va a empezar a comer ahorita vamos a tratar de acostarla otra vez ya la volvimos a acostar como ven aquí está poniéndole la mano aquí ya no se mueve porque como que es una parte débil de los conejos y sienten que con esto ya poniendo la mano aquí uno ya tiene el dominio y ya puede comer la cría nada más que sí hay que tener cuidado porque luego aventan patadas y pueden aventar su cría al otro lado o ella misma se pueden parar de repente luego ven ya está comiendo el gazapo tiene siete días de vida también hay que ir estimulándole la colita para que pueda ir haciendo del baño y ya está tranquila ella pero si le quitamos la mano de aquí ya va a empezar a alocar entonces hay que dejarle la mano aquí y esperar a que coma es el único que se lo logró ya tiene siete días ocho días de vida aproximadamente entonces hay que estimularle la colita para que pueda hacer el baño porque se le pega ya ven entonces con un trapito húmedo o algo se la empieza ahí a a limpiar para que no se tape y no se muera igual si tienen más camadas ponerle de dos no de tres ya que vean que el conejito ya ya no quiere comer ya se los retiramos y ya dejamos a la mamá en su lugar bueno pues este es un video por los que tienen conejas y no saben pues ven que su mamá se las come yo agarro y los meto en una cajita con un trapito y ya yo les voy dando de comer dos o tres veces al día vamos a ver 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 vamos a ver